El albinismo es una condición que se caracteriza por la ausencia total de pigmentación en la piel, los ojos y en el pelo, siendo dicha condición muy rara en el mundo, ya que solo una de cada 20.000 personas la tienen. Veamos cuáles son los 5 países con más albinos del mundo. Indonesia es un estado asiático. Con capital en Yakarta posee una demografía de 259 millones de residentes, en la que la tasa de extranjeros es prácticamente del 0%. En Indonesia la población albina es de aproximadamente 12.000 ciudadanos. Estados Unidos es un país americano. La nación más poderosa, militar y económicamente, es el lugar con más extranjeros de todo el mundo. Cuenta con una de las demografías de albinos más grandes del planeta, ya que suponen unos 14.000. Tanzania es un país africano. Esta nación es el lugar del mundo con un mayor porcentaje de población albina. Tanto en Tanzania como en el resto de África, la gente con albinismo está discriminada, estando incluso perseguida hasta la muerte por su piel blanca y pelo claro. En el lugar hay alrededor de 30.000 personas con esta condición. India es un país asiático. La segunda nación más habitada de la Tierra tiene su capital en Nueva Delhi, destacando por su rápido crecimiento demográfico, así como por sus altos niveles de pobreza, falta de sanidad y educación. En el lugar viven unos 53.000 albinos. China es un país de Asia. Es el lugar del planeta con más cantidad de albinos, que destacan entre la población, ya que la demografía china en la que no hay extranjeros, es además muy homogénea. Los albinos en China son alrededor de 64.000 personas.